que baje o así no basta bien una y dice mamita perfecto que va a querer que baje tengo que retomar los cuadraditos epa si Carlos pasa que ahora en invierno hace frío entonces hay que abrir ponemos la música por favor le ruego a nuestro sonidista que cuando ya estemos hablando para que la gente escuche porque hay mucha gente que me dice ay Gisela por la música no te escuchaba los gorditos para el invierno Gisela porque hace frío fitness para verano y quieres verlo corriendo que me quietas ahora en la peluquería todo el tiempo del que más me hablan es de Ismael señoras y señores esto se llama el reto de Ismael adelante señor director Michelle hola hace 5 años aproximadamente que no muevo músculos desde que tengo hijos para ganar necesito recuperar mi condición física te voy a pedir tu ayuda todas las semanas yo me voy a empezar y vamos a ir marcando semana a semana hoy vamos a empezar vamos que difícil es volver a hacer ejercicio después de tanto tiempo vamos a hacer todo lo que sea necesario nutrición ejercicio meditación y un gran trabajo en equipo pero además de eso me ha enterado Michelle que han llegado a ensayar esta semana un día ayer 9 horas 9 horas ¿cómo se puede hacer eso Michelle? 9 horas desde la mañana hasta las 9 de la noche estábamos exhaustos no podíamos más pero si tú no podías más imagínate ¿cómo has terminado tú Ismael? se me rompían las piernas en verdad de tanto entrenamiento la van a desaparecer a Michelle la van a desaparecer ¿cómo has terminado? me dolía hasta el pelo claro hoy día hasta algo para tomar el cabello pero ¿cómo amaneciste de verdad? ¿cómo has amanecido estos días? con el cuerpo que duele sí, claro un dolor increíble pero yo creo que todo es manejo de la mente vamos a manejarla entonces y a manejar los pies ¿qué ritmo les tocó? ¿es un ritmo difícil para ti? ¿un ritmo que bailas por primera vez? o ya no es por primera vez pero nunca con coreografía o sea es decir una cosa es bailarle a una discoteca o una fiesta ¿qué gente ha tocado? rock and roll del rey ¡no! el rock de la cárcel me vuelve loca o sea que vamos a ver todo esto una movidita sin música así nomás ¡uy! ¡uy! con la de acá pero Ismael has hecho bien tus sentadillas ¿ah? vamos a una ¡eh! otro otra, otra para ver si lo estás haciendo bien a ver no tiene que chocar no, no es que no tiene que chocar la rodilla no puede chocar el pasar la rodilla a ver no, pero si quieres no, mirando para allá a ver bien ahí está ahí está profundas está muy bien señoras y señores noven 5 segundos gracias a Inca Farma vamos 5 4 3 2 1 0 cuando me des la orden lances señor director ¡vamos! me muero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ismael, Michelle, miren, esto es... ¿A el público le gustó? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Le gustó! Gracias, Ismael. Ismael, ¿quieres decir algo? Ismael, perdona. ¿Querías decir algo? ¿Hace un rato no? ¿No? ¿Está todo bien la cadera? Sí, todo bien. Bueno, los morados aparecen mañana, no hay problema. A mí me gustó, a mí me gustó. Muy bien, gracias. ¿Qué cosas, Ismael, pasan en este programa en vivo? En vivo. Y yo le digo a mi productor, no hay aire. No, tú diviértete, me ha dicho eso, claro. Pásalo bien, nomás. O la estoy pasando tan bien que estoy. Claro. Nuestra siguiente invitada. ¡Uh! Nuestra siguiente invitada sí que se las trae. La semana pasada la rompió. Y aquí viene por segunda vez o... Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Ponga video, señor director. Quiero verlo. Muy bien, ¿lista para ensayar? Tengo algo que decirte. La verdad, estoy muy apenada por esto. Yo no voy a poder bailar esta semana. Y para eso busca un reemplazo. Es una chica que es cantante. Canta muy lindo. Yo tengo fe en que va a poder hacer las cosas bien, que no vamos a caer en sentencia. Y te la voy a presentar, ¿sí? Yo sé que así como canta, baila. Aquí está. Confío en ustedes. A ensayar se ha dicho. Hacemos esto. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Entonces, un abrazo. El público espera saber de quién se trata. Marisol, esta noche, pues tiene presentación, que será la única noche de toda la temporada. Ella se encuentra en este momento en Guarochirí, exactamente en el distrito de Langa. Así que, Marisol, éxitos en esta presentación. Vuelve la próxima semana. Qué buen reemplazo conseguiste. Estoy encantada de tenerla. ¿Quieren saber quién es? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me cantas algo? Porque ella también es cantante. ¿Podemos escucharte un poquito? Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano. Lo infeliz que puedes ser. Sigan, sigan. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Bueno, acaba de lanzar además un nuevo disco titulado Diferente con nosotros y solo por esta noche la cantante Bernice Hernández, acompañada de Jorge. Y que hermoso color. Bernice Hernández. Y Jorge. Y Jorge. Es una guapísima. Es una guapísima. Es una guapísima. Mira, Carlos, todo el mundo se emociona. Morena, que nos haga un poquito de me atrapaste. Que nos cante un poquito acá. Un poquito acá de me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Ahí está. Ahí va. El público lo pide. El público lo pide. Espera ahí, espera. Sí. La que nos viene a pelo. Aquí todo se paga. Comadre, por favor, láncela. Láncela. Solo recuerda que aquí todo se paga. Que en este mundo nadie se va debiendo nada. Yo no veré ni quiero verte en tu castigo. Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo. Ahí va. Vaya. Castillo y los rubros. Castillo y los bombas. Eso. Y lo sabes, Gisela. Y lo sabes. Escúchame, Carlos Cacho. Tú eres compadre de Bernis. Pero claro. Pero vas a ser imparcial, entonces. Ah, de todas maneras. Pero por favor, me dejaba Alessandro. Por favor. Por madre. Sorry. Gracias, Bernis, por estar en nuestra invitada. Y de este modo, ayudar a Jorge y a Marisol. Sí, de reemplazo de Marisol. Así que encantadísima. Este, ya es, bueno, los nervios están dobles porque hace mucho tiempo que no bailo. Y dos, porque no puedo mandar a Marisol a sentencia. No, por favor. Pero además, antes, antes de que empieces, quiero recomendar a la gente que te sigue tu último trabajo discográfico. Su nombre diferente. Como te amo yo. ¿Cómo es como te amo yo? Como te amo yo. Nadie te va a amar. O sea, hay actos diferentes. Una canita al aire. La pecadora, solo bésame. Una canita al aire. Ayer. Y luego viene el susto. Todo con ver, Rich. Sí, claro que sí. Quiero decirle a todos que de acá me voy al Tumbao, vengamos, para que escuchen mi nuevo disco. Todos los temas los vamos a estar cantando ahí. Una de la mañana somos Tumbao, coreografía de Declan. Jorge, ¿estás listo? Más que listo, pero ahí vamos a darlo por todo por Marisol. ¡Vamos, Marisol! Éxito fue el puntaje. Dámelo, Berni. Gracias, Berni. Gracias, Berni. Toma cinco segundos al lado de Jorge. Jorge, cinco segundos. Gracias, Aika Farma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Va a bailar Bernice Hernández, solo por hoy. Reemplazando a la faraona Marisol, quien baila en este show desde la próxima semana. El tema, Ben Morena. El cantante, Osar de León. Los que bailan, Bernice y Jorge, cuando me den la orden. ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡La, la, 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 la! Mi morena, sí, sí, sí. Que sabe vencer. Mi morena, sí, sí, sí. Que me quiere, a mí. Cuando ella me mira, yo me desespero. Llegué. ¡Lance, señor director! Un mirar de fuego Morena, sí, esa debe ser Mi morena, sí, que me quiere a mí Ven, ven, morena, ven, ven Mi morena, linda, morena, linda, mire De lo más bello que son de la tierra Ven, ven, morena, ven, ven Ya que diga que no es así Seguramente a mí me hace una ofensa Ven, 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 ven Mi morena, linda, mire No, 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 tabagosa Vamos a formar una fiesta Ven, vamos Ya que diga que no Que se venga la monta Ven, ven, ven Ven, 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 ven Mira que ahora está la tu muerte Nadie en el medio, nadie, nadie se encomenda Ven, ven, ven Se vive la monta ¡Qué rico, Lissena, qué rico! ¡Para ti, para mí, solo hay una vida! ¡Ven, Rissi, Jorge! A línea de jueces Y aprovecho para saludar a cada uno de los arequipeños Arequipala, nuestra felicidad ¡Ay, está el aniversario! ¡No, está cumpliendo años! ¡Para la gran Pachi, Valle Riestra! Que no estés acá solamente de reemplazo Sino que vengas y te quedes ¡Provoca! ¿Te vendrías una temporada? Ahí hay que ver Cerramos todos los locales Y te vienes para acá Por favor, verlos Ya mucho te estoy pidiendo Dale Vamos, Pachi Yo recuerdo hace muchísimo tiempo Una vez que conversé contigo Creo que me contaste que has sido bailarina ¿No? O bueno En cualquier caso No sé si por eso O porque eres cubana Pero se nota Que O sea, sentí que la salsa La llevas Te pertenece No es algo que uno Aprende Ya de adulto Sino que lo tienes mucho más incorporado ¿No? Y eso es una delicia Pero justo yo decía Bueno, como ya lo dominan Ambos Y se les ve tan naturales Tan orgánicos Tan fluidos Quiero ver más espectacular Porque es un show Justo cuando estaba pensando eso Hubo esos dos momentos De las grandes cargadas Que estuvieron muy bien Pero Igual